¿Qué hermoso es todo lo que estamos escuchando y qué importante que lo podamos tomar todo? Sé que a veces no podemos retener todo lo que se dice en estos días, pero lo más importante va a quedar prendido en nuestro espíritu y eso es lo más, es lo que realmente debemos de trabajar nosotros cada día, cada día trabajar en Él, amén, porque todo lo que estamos comiendo es valioso, es pan fresco. Quiero que tomes tus asientos. En todo lo que en este tiempo estamos oyendo, todo lo que se haga en una iglesia local o como le llamemos, no, la congregación de los santos, tiene una única causa, ser aprobados para la edificación. Que podamos salir aprobados para poder edificarnos los unos a los otros. Amén. Es algo hermoso saber que el Padre nos dio la oportunidad de ser participantes de la naturaleza divina por medio de su Hijo, de aquel que nos habita. Por medio de Él nosotros tenemos una nueva naturaleza. Amén. Tenemos esa nueva naturaleza y es la vida de su Hijo. Y cuando nosotros decimos que tenemos esa nueva naturaleza, hemos sido vestidos nuevamente. No podemos ir a buscar los trapos que nos sacaron, los harapos que nos sacó el Señor. Porque tal vez se nos ocurre pensar que algo de lo que me saqué me puede servir. No, no, no te sirve más nada. Decirle que está al lado tuyo. No te sirve más nada. Lo viejo no te sirve. Que realmente podamos hacer valer esa nueva naturaleza que es la vida de su Hijo viviendo en nosotros. Por medio de la vida de su Hijo en nosotros tenemos esa nueva naturaleza. Vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4 en la NBI, lo tengo yo. Y dice así, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Nosotros ya estamos en esto, ya tenemos esa naturaleza. Ya hemos escapado. Ya nos volvieron a comprar. Amén. Entonces que verdaderamente nosotros podamos vivir constantemente en esta nueva naturaleza y que esto siga creciendo cada día en nuestra vida. Nunca se podrá, se podría hablar de una nueva naturaleza operando dentro de cada uno de nosotros si no fuera mediante ese divino poder que está en nosotros, que está en mi interior, que está en tu interior. Amén. En el buen sentido lo tenemos que creer, que tenemos algo que es poderoso, que es valioso y nos lo fue entregado. Somos participantes de su naturaleza divina y no es algo que el hombre en su estado natural pueda generar. No es algo que se pueda comprar, no es algo que se pueda pedir. Simplemente cuando vinimos y le conocimos a él, abrimos nuestro corazón y fuimos mudados de una naturaleza a otra naturaleza. Aleluya. No es algo que podamos ganar ni tampoco algo que podamos pedir. Vivir en la nueva naturaleza es una verdad en la que debemos de caminar todos los días. Diga conmigo todos los días. No será mucho, no. Debemos de caminar en esa verdad todos los días y hacer que la vida del que está en nosotros crezca cada día, se vaya perfeccionando. Ahora, cuando tenemos revelación por medio de su Espíritu Santo, de lo que nos ha sido dado, seremos fieles de lo que portamos. Mientras que si no sabemos lo que nos fue dado, lo tomamos a menos. Tenemos que realmente saber qué es lo que se nos ha dado. Y nada más ni nada menos que la vida del Hijo de Dios. En el que Dios puso toda su plenitud en él. Y esa plenitud, al yo tenerlo en mi espíritu, está en mi vida. No nos debemos de perder nada, amados hermanos. Amada iglesia, tenemos la plenitud del Santo. Amén. Que realmente cada día podamos tomar conciencia de quién tenemos en nuestro espíritu. De quién tenemos dentro de nosotros. Que nada vendrá de afuera porque todo lo tenemos dentro. Amén. Y en la vida de Cristo. Entonces, realmente cuando sabemos bien qué es lo que se nos ha sido entregado, vamos a empezar a caminar en ello. Efesios 4.7 dice, yo lo tengo en el lenguaje actual. A cada uno de nosotros, Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos. Cada uno de nosotros tenemos una capacidad diferente. Y tenemos que saber qué es lo que tenemos para poder usarlo. Amén. Qué glorioso es saber que cada uno, por medio de su gracia, se nos dio capacidades diferentes. Y esto es por la obra de su Espíritu Santo. Y todo lo que Él nos ha dado es por esta causa. Para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de su cuerpo. Debemos de ser aprobados para la edificación. Lo que vos y yo tenemos no es para promover nuestro ministerio. No es para que me adorne a mí. Ah, y el Señor me dio algo y yo quiero que me lo vea. No, 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 no. Es para la edificación de su cuerpo aquí. Amén. Para la edificación de la iglesia de Cristo. O sea que lo que el Señor te dio, esa nueva naturaleza, esa gracia que portó, ese don que te dio, esa gracia que tenemos cada uno de nosotros, es para que seamos edificados los unos con los otros. Ahora, yo debo de chequear si verdaderamente soy de edificación para mis hermanos. O si estoy edificando el cuerpo de Cristo. O estoy colaborando en Él. O no lo estoy haciendo. Y lo contrario, edificación es destrucción. A veces nuestras palabras, como a mí me gusta decir, hablamos tan bonito. Pero nuestros hechos destruyen todo lo que hablamos. Lo que hablamos con el codo lo volteamos. Y esto me habla del carácter. Amén. Verdaderamente tenemos que ir despojándonos de muchas cosas que no nos va a servir para edificar a los santos. Nos tenemos que ir despojando de ese mal genio, de ese mal carácter. Si el Señor está en mi vida, ¿cómo puede ser que esté esa parte todavía? Es como que el Señor me dio esa nueva naturaleza, me dio ese nuevo vestido, pero todavía hay algún remiendo por ahí abajo. Tenemos que localizar eso y sacarlo, despojarlo, porque eso me va a llevar para destruir algo que tal vez el Señor ha querido que yo edifique y yo misma lo estoy destruyendo. Tenemos que tener cuidado. Debemos de chequear eso. Las diferentes gracias deben de ser ministradas a los santos. Y de esa manera estamos haciendo algo con lo que el Señor nos dio para la edificación de su iglesia. Y miren lo que dice Primera de Pedro 4.10. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Y yo subrayé y puse más oscurita la letra. Úsela bien en el servicio a los demás. Lenguaje actual estoy leyendo. Dice, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Hermanos, cada uno de nosotros hemos recibido algo especial de parte del Señor. Amén. Parece que no lo estás creyendo. Cada uno de nosotros hemos recibido. Cada uno de nosotros tenemos algo de lo que Dios ha depositado en nosotros. Pero yo tengo que ver realmente en dónde voy a edificar. Úsela bien en el servicio a los demás. Parece que cuando decimos, ay, el Señor ha depositado algo en nosotros, empezamos en algo grande. Empezá por lo pequeño. Serví bien al que está al lado tuyo. Habla bien. Bendecilo. Nuestro compromiso en el reino es muy diferente cuando tenemos una revelación de esa capacidad. Cuando tenemos revelación de lo que Él ha depositado en nuestro interior. Cuando sabemos lo que tenemos en nosotros, ahí actuamos diferente. Por eso es importante que nosotros busquemos y podamos identificar qué es lo que el Señor ha depositado en mi vida para yo poder usarlo bien. Amén. Debo ponerlo al servicio de los demás. Es ahí donde se manifiesta ser buen administrador. Un buen mayordomo que sabe realmente administrar bien lo que se le ha dado. Administrar bien lo que se le ha depositado en Él. Parece que quisiéramos saltearnos e irnos a algo más grande. Empezá por lo poquito, por lo que el Señor te dio. Y esperá, porque eso va a ir creciendo. Amén. Entonces, realmente que nosotros tenemos que saber esto, saber lo que se nos ha sido depositado. Esto nos adelanta mucho en lo que debemos de hacer. Amén. Y lo que no debemos de hacer. Lo que se nos ha depositado es lo que lleva mayor riqueza a la obra del Señor. Cuando realmente lo administramos con verdad. Amén. Como Él quiere. Cuando tenemos la revelación correcta por medio de su Espíritu Santo, seremos aprobados de esa capacidad para poder edificar. Que verdaderamente todo lo que se está hablando, todo lo que nos vamos a llevar de estos días, desde el día jueves, amada iglesia, que pueda servir para edificar el cuerpo de Cristo. Pero primeramente yo me tengo que mirar y ver qué es lo que yo tengo que ir dejando. Qué es lo que no me sirve, ni siquiera para mí. No puedo darlo a otro. Amén. Amén. Seremos aprobados de esa capacidad para poder edificar a los sábios. El problema radica cuando aquello que se nos ha entregado no es administrado correctamente. Esto sería ser un mal mayordomo. Y todos conocemos la parábola. No la vamos a leer, ¿no? De los talentos. A todos se le dio, todos trabajaron, pero hubo uno que la escondió. No esconda lo que Dios te ha dado. No esconda lo que Dios te ha revelado en estos días. No esconda esa palabra que realmente cuando se soltó desde este lugar vos dijiste, eso es lo que yo tengo que hacer, eso es lo que el Señor me ha llamado a hacer. No lo esconda, trabajemos en ello. Cuidado de esconder lo que Dios nos ha dado. Amén. Porque todo hemos recibido, hagámoslo producir, dándolo al servicio de los demás. Romanos 12, 6 al 8. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Y dice, todos tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. ¿Por qué a veces tomamos tan en poco esto? Es algo que Dios ha puesto en tu vida. Y que cuando salís hablándole a alguien y lo estás animando, me saliera una palabra que no era mía. ¡Claro! Porque es lo que Dios ha puesto en tu vida. Si es de animar a alguien, a otros, que los anime. Si es el don de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Todos tenemos algo. Amén. Que todos podamos ser fieles a lo que hemos recibido. Todos hemos recibido algo. Debemos de mirar si yo lo estoy administrando bien. Si yo lo estoy dando. Si lo que el Señor me dio está sirviendo para la edificación de su cuerpo. Todos tenemos una porción de esa gracia en nosotros. Y esa porción debe de ser bien administrada, amada iglesia. Y cuando esto es así, la edificación en medio de los santos, es una maravillosa realidad. Que podamos edificarnos en amor los unos a los otros. Que podamos edificarnos en amor los unos a los otros. Amén. Porque todo, a todos se nos dio algo para contribuir en la edificación de su cuerpo. Debemos de ser hallados fieles. Debemos de ser hallados maduros. Debemos de ser hallados aprobados. Maduros. Ya no andamos como niños. Ya estamos comiendo bastante carne. Tenemos dientes y muelas que podemos masticar bien la palabra que se nos está dando. Amén. Entonces que realmente nosotros podamos ser fieles. Ser hallados fieles. ¿Sí? Ser hallados maduros. Ser hallados aprobados. Ser hallados aprobados para la edificación. Quizás muchas de las veces nos esforzamos para que todo lo que hacemos sea de bendición a los demás. A veces nos ha pasado. En mi niñez, no hace mucho. Uno quería que todos los demás, caerle bien a todos los demás. Y nos olvidamos de que Dios está mirando a nuestro interior. Y lo que salía, lo que salía, lo que expresaba, mi vida no era lo que había en mi interior. Tengamos cuidado que podamos entregarle todo nuestro ser a nuestro amado Dios. Y que luego que Él toma todo nuestro ser, que eso pueda exteriorizarse hacia los demás. Sin preocuparme si a alguno le gusta o no le gusta, pero vamos a dar vida de Cristo. Amén. Solo Dios conoce las motivaciones de nuestro corazón. Solo Dios conoce la motivación de cada corazón. Sí, porque las acciones que los hombres ven no son las mismas que Dios ve. Dios, vos estás mostrando una cosa y Dios está viendo otra. Mostramos algo exterior que nos forzamos, que nos preparamos. El maquillaje. Bueno, ahora veo que se usa la foto con filtro. Y cuando la ves sin el filtro, ¿qué pasó? Le sacaron el filtro. Que no tengamos filtro. Que podamos ser verdaderos, honestos. Que todo lo que hay en nuestro corazón pueda exteriorizarse. Y vamos a poder dar de lo que tenemos en nosotros. Nadie da de lo que no tiene. Por más palabras bonitas que puedas tener. Lo que nosotros hacemos es dar lo que Dios ha depositado en nosotros. Y lo que ha crecido en cada uno de nosotros. Dios conoce nuestras genuinas acciones. Conoce nuestra genuina, nuestra gestión de vida. Aunque el hombre solo quizás pueda ver algo en mí, Dios ve otra cosa. Vamos a leer el Salmo 139. Del versículo 1 al 3. Un Salmo tan conocido, tan sencillo. Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escrudineado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. El Señor conoce tu vida. El Señor conoce mi vida. Todo este Salmo es tan profundo, sencillo y profundo. Demuestra que solo el Señor examina, solo Él conoce tu intención. Por más que hablemos, vuelvo a repetir. Muy bonito. Pero Él conoce mi corazón. Los primeros textos que leíamos nos dice que solo el Señor conoce nuestros pensamientos. Y las palabras, aun que realmente no alcanzamos a decir, Él ya las sabe. Son mis pensamientos y tus pensamientos lo que el Señor sabe. Lo que tenemos muy guardado, Dios lo sabe. Aun cuando no emitas palabras, Dios está sabiendo. Por eso, qué importante es poder vivir a corazón abierto con nuestro Señor y con nuestros hermanos, con nuestro semejante. Esto soy. No escondo nada. Esto soy. Lo que tengo, no sé si es poco o es mucho, pero esto soy. Ser transparente. Porque de esta forma vamos a poder edificarnos los unos con los otros, en transparencia, en amor. Con debilidades, claro, por supuesto. Pero edificándonos, sí. Dios tiene un conocimiento perfecto de cada uno de nosotros. Había un programa en la televisión que decía, Dios te ve. Yo te digo, Dios te mira. Dios nos examina. Dios sabe lo que tenemos en nuestro corazón. Dios sabe que cuando hablamos y no lo estamos haciendo, es un metal que retiñe. Podemos decir que una persona es buena porque los hechos de su vida son buenos. Podemos decir que esa persona es santa porque nunca la hemos visto en algún escándalo de inmoralidad. O de diversos pecados. Y la lista puede continuar y puede ser muy larga. Pero solo Dios sabe todo lo que tenemos en nuestro interior. Que la vida de Cristo pueda fluir. Porque todo va a venir desde lo que tengo dentro. Todo va a venir de lo que está en mi ser. Amén. Cuando nuestra vida pública es un esfuerzo constante, es muy lamentable. Porque no somos genuinos. Hacemos un esfuerzo. Cuando los chicos te dicen, me voy a portar bien. Pero tiene una vagancia por dentro y no lo puede cumplir. Y no saben lo que yo he renegado con el profeta Julián. Te prometo que me voy a portar bien. Pero él se quería divertir, decía. Es un tiempo, amado hermano. Es un tiempo. Téngale paciencia a cada uno de sus hijos. Es solo un tiempo. Y después el Señor termina haciendo lo que Él ha puesto en ellos. Que verdaderamente nosotros cada día tengamos una buena gestión de vida. Que no sea vista y aprobada por los hombres. Que si no, que sea aprobada por mi Dios. Que sea aprobada por mi Dios. Amén. Que verdaderamente observemos a miles de personas. Que intentan agradar a otros. Y caerle bien a otros. Vivamos para agradarle a nuestro Dios. A nuestro Padre. Que dio todo lo que tenía, la vida de su Hijo. Para salvarnos. Para volvernos a comprar. Porque éramos de Él, pero nos volvió a comprar. Y a precio de sangre. Que verdaderamente. Agrademos cada día a nuestro Dios. Por eso no debe de ser nuestro. Eso debe de ser nuestro enfoque primario. A agradarle a Él. Yo no hago nada. No me voy a poner nada para caerte bien a vos. Voy a tratar de que la vida de Cristo crezca en mí. Para poder ayudarte. Amén. Y que cada uno podamos hacer esto. El enfoque primario es mirar hacia adentro. Lo que realmente tengo en mi vida. Y si soy hallada íntegra. Miren hermanos, siempre hay algo. Siempre hay algo para corregir. Siempre hay algo para ir desechando. Ir descartando. Y como recién decía el pastor Luca. A veces nos vamos a encontrar con cosas que realmente decir. Señor, sacame esto. Ayudame con esto. Soy yo la que tengo que determinarme. Sos vos el que te tenés que determinar. Que sabés que eso no le agrada a tu Dios. A tu padre. Y lo tengo que sacar. Sacame esto, Señor. Sacame que me da tantos tropiezos en la vida. Determinate a que no entre más en tu vida. Determinémonos. Amén. Cómo nos gusta a veces mirar a los demás. Y opinar de las vidas ajenas. ¿Cuánto nos gusta? No digo que les gusta. Nos gusta. Pero miremos primero mi vida. Miremos primero mi vida. Atienda primero su vida que tiene para bastante. Yo tengo que atender mi vida que tengo trabajo para bastante. Después, ¿cómo? No voy a tener ni tiempo de mirar al otro y de ocuparme del otro. Debemos mirar hacia adentro y ver si allí encontramos verdad. Y esa verdad no es algo. Es Cristo viviendo en nosotros. Si podamos encontrar a Cristo viviendo en nosotros. Cuando Dios, que ve en lo secreto, aprueba nuestra gestión, esa gestión de vida, entonces impactaremos a la gente que nos rodea. Por medio del que vive en nosotros. No porque me preparé de tal o cual forma, sino por medio de aquel que vive en nosotros. Amén. La gente que te rodea. Que realmente no hagamos esfuerzos humanos, sino que demos a conocer al que está en nuestro interior. Recordamos la palabra de Jesús que al referirse a la ayuda de los necesitados y a la oración habló sobre la importancia de todo lo que se hace en secreto. Una palabra tan conocida. Tu Padre que ve en el secreto, te recompensará en público. Dios nos ve en el secreto. Qué hermoso es que Dios nos vea siempre en la congregación con los santos, porque acá hay un ámbito de gloria. Y estamos en las nubes, danzando con los ángeles. Pero después cambian las temporadas. Y dice Lili Gutmann, danzando en toda temporada, no solamente acá, sino en nuestro hogar también. Que podamos mostrar quién vive en nosotros. Amén. Que podamos mostrar quién es aquel que me dio la vida. Que yo también pueda servir para edificar en el hogar que el Señor me ha dado. Amén. Habló el Señor sobre esa importancia. Dios traerá recompensa por causa de una buena gestión interna y no por una gestión externa excelente. No, es por la vida del que portamos. Por eso David dice en el verso 2 del Salmo que leíamos, sabe cuándo me siento y cuándo me levanto. Aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos. Él me conoce y sabe todo de mí. Él te conoce, amada iglesia, y sabe todo de vos. Que verdaderamente podamos abrir nuestro corazón y decirle, Señor, quiero ser útil en tu reino. Quiero ser aprobada para poder edificar. Pero tengo tantas cosas que sacar porque tal vez pueda ayudar a edificar a alguien, pero después, con mi mal carácter, voltear todo lo que le ayude a edificar. Por eso hay una gran diferencia entre lo público y lo privado y si nos dejamos arrastrar por lo que nuestros ojos ven, podemos juzgar mal. Debemos de ser seres espirituales. Debemos de ser espirituales para hacer una correcta apreciación de alguien. Porque el Espíritu lo conoce todo. Amén. Para Jesús no hacía falta que alguien se acueste con otra mujer y Él lo explica bien. No hace falta que vos te puedas acostar. Oíste que se ha dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No necesitamos llegar al hecho, solamente compensarlo. Está en nuestro corazón. Tengamos cuidado, amada iglesia, de poder sacar todo escombro, todo lo que nos sirve para poder seguir edificando mi vida y ayudar a los demás. Cuando Dios quiere examinarnos, no examina nuestra gestión externa, sino nuestro corazón. Examina mi corazón, examina tu corazón. ¿Cuáles son aquellas cosas que proponemos en el corazón? Realmente hay a veces que son cosas buenas y es para vida, pero a veces hay cosas malas y es para muerte. Y esas son las cosas que tenemos que ir sacando y desechando. Una persona íntegra es aquella persona que vela por andar en la verdad. Y andar en la verdad es estar en Cristo, no a manera intermitente como se nos enseñaba hoy. Algunos vivimos por tiempo indeterminado con el arbolito de Navidad. Prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga. Tengamos cuidado, amado. Estamos para alumbrar, estamos para vivir una vida en Él, estamos para ayudar a edificar. Y si somos intermitentes no lo vamos a poder hacer. El hombre juzga apariencia, en cambio Dios mira nuestro corazón, nuestras genuinas motivaciones. Estamos acá, puede estar muy hermoso todo, pero en nuestro corazón muy tapadito, muy escondidito, por ahí en algún rincón. Decía un predicador que nuestro corazón tiene cavernas y por ahí se esconde algo, se guarda algo y se tapa. El Espíritu Santo está descubriendo todo eso y que podamos soltarlo en esta tarde, que podamos arrepentir de tener eso guardado, eso escondido, creyendo que nadie lo sabe. Porque cuando realmente caminamos desenfocados nos volvemos ignorantes porque sabemos que Dios nos está mirando y Él sabe todo de nuestro ser. Amén. Tengamos cuidado, que realmente nosotros que podamos caminar en Él para ser aprobados, para poder edificar primero mi vida y luego a quien tengo al lado. ¿Sí? Entonces que realmente nuestra apariencia sea algo genuino, sea algo bueno. En primera de Samuel 16, 7, el Señor le dijo a Samuel, ¿se acuerdan cuando tuvo que elegir el nuevo rey? Le dijo, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencia, pero yo me fijo en el corazón. Dios está mirando constantemente nuestra vida interior. Quiero remarcar con claridad que no estamos anulando el buen testimonio, no, por favor, que debemos de tener con los de afuera, sino que aquel testimonio que tengamos con los de afuera sea el resultado de la verdad que nos gobierna. sea el resultado de aquel que vive en mi vida y está resplandeciendo, y no por un esfuerzo humano, porque eso es muy cortito, eso no dura nada. De esa forma estaremos teniendo una gestión aprobada por Dios y por los hombres para una correcta edificación a lo que hemos sido llamados. Amén, de esta forma tendremos una gestión que ha sido puesta en balanza y que fue aprobada para la edificación del cuerpo de Cristo. Tu vida, mi vida, ha sido puesto en balanza, que verdaderamente, siempre, tal vez nunca podamos llegar al peso exacto, pero vamos caminando en ello, porque siempre va a haber algo que nos va a faltar. Pero lo importante es que el Señor vea que yo quiero salir de ese estado, que quiero alcanzarlo a Él, que quiero vivir en Él, que quiero que cada día solamente oír su voz para poder caminar en Él. Entonces, pidámosle al Señor que Él nos pueda examinar. Mirá lo que dice Gálatas 6, 7 al 10, dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. A su tiempo vamos a cosechar si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Amada iglesia, que cada día podamos caminar para agradar a nuestro Dios y que su Espíritu cada día esté en nosotros. Amén. Porque vamos a cosechar vida eterna si Él vive en nosotros. No nos cansemos, me encanta esta palabra, no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. No te canses de hacer el bien, pero me cansé de hablarle bien. Ya está, no, ya lo solté. No sueltes a nadie si Dios, no tenés de parte de Dios el aval. Alcancemos, ayudemos, hagamos el bien, hablemos bien. La blanda respuesta aplaca la ira de que puede estar un poco subido de tono. No nos cansemos, pero que verdaderamente nosotros podamos estar aprobados para la edificación. Esta es una de las causas que tenemos que tener. Ser aprobados para poder edificarnos los unos a los otros. Yo me debo a ustedes, ustedes se deben a cada uno de nosotros, amada iglesia, que verdaderamente podamos vivir una vida en el Espíritu, porque todo viene desde nuestro interior. Y si nosotros esa vida del Espíritu la alimentamos cada día, cada día es alimentada en oración, en acción, no solamente oración, sino en acciones. Entonces, ¿qué vamos a dar? Vamos a dar vida del Espíritu, que cada día podamos nosotros poder comer de él, poder oírlo a él, poder hacer lo que él está hablando a nuestro espíritu. Que seamos, como iglesia, seres espirituales, para poder oír cada día a él y saber qué es lo que tenemos que hacer. A veces no sabemos para dónde agarrar, pero cuando vamos a él, tenemos una claridad. Tenemos una palabra. Viene un sueño, viene una palabra, viene la palabra cantada, viene una palabra predicada. Y a veces viene palabra de los que no tienen al Señor y te da justo lo que estás buscando. Pero una palabra siempre vamos a tener, que podamos vivir una vida en el Espíritu, sabiendo que el Señor está en nosotros y tenemos que alimentar al Cristo que vive en nosotros, porque está todo en mi interior. De tu interior correrán ríos de agua viva, dijo el Señor. Es de nuestro interior. ¿Cómo está nuestro interior para poder edificar a otros? A veces nos paramos como maestros, nos paramos como un escalón más arriba, por no decir un piso más arriba, para hablarle a los demás. ¿Y nosotros cómo estamos? Que nos podamos ver de igual a igual y en amor, corregirnos y edificarnos. Amén. Yo quiero que cierres tus ojos así como está o si te querés poner de pie como vos quieras y que realmente le podamos decir al Señor que pueda examinar mi corazón. Amás de tu vida misma que sabe bien lo que hay, que sabe bien si tenemos algo tapadito, camuflado, que no queremos que lo vean los demás y lo tapo. Amén. 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 Y sabes que esos son escombros, eso no ayuda. Limpia todo tu ser en esta noche. Permití que el Señor pueda examinarte, pero entregale vos con tus propias palabras. Amén. Gracias por ver el video.